Hola, me llamo Mar Jiménez, soy de Zaragoza y estoy empezando ahora mi proyecto musical con un EP que se llama El Loco y que saldrá a todas las plataformas a principios del 2020. Aunque ya han salido dos singles, como adelanto, uno en Esposo y otro en Sisis y Osiris. Y no sé, estoy muy contenta y muy ilusionada y con mucha energía al respecto. A los 18 años me vine a para estudiar piano. Antes de los 18 sí que había tomado alguna clase concreta porque siempre me ha interesado componer canciones y siempre lo he querido hacer, lo he tenido bastante claro. Y quería utilizar el piano como herramienta dirigida a eso, pero cuando me mudé a Madrid un poco redirigí este concepto y dije, me voy a formar bien en piano para asegurarme de que lo que sustenta mis canciones es lo que yo quiero que las sustente, que son unos cimientos un poco sólidos. Quiero saber música y quiero profesionalizarme en ello. Quiero asegurarme de que lo que ofrezco o el trabajo que hago sea algo que por lo menos ampare el trabajo y el hecho de haberme aplicado de verdad a algo. Que ha sido, yo creo, a lo que me dedico estos cuatro años de manera muy sincera. A estudiar piano mucho tiempo. Ya estudiar música en general mucho tiempo. No ha sido algo sacrificado porque la verdad es que me encanta hacerlo y lo seguiré haciendo muchos años más. Porque creo que hay tantas mujeres ahora que pilotan proyectos musicales. Yo creo que porque siempre lo ha sabido y la única diferencia sería que ahora muy progresivamente va existiendo una normalización al respecto con la cual es un poco más indiferente el género que tengas a la hora de hacer música. Poco a poco. Entonces no sé, yo la verdad es que lo que voy conociendo del mundo de la canción, sobre todo en Madrid, que es donde más me estoy moviendo, es que está capitaneado por tías impresionantes. Y no sé, a las que admiro un montón, ¿no? Porque además no te toca hacer una faceta de músico, te toca hacer una faceta de músico, de compositor, de manager, de... no sé, no sé cómo se llama lo de llevar las redes sociales, pero de persona que lleva las redes sociales, de todas estas cosas. Entonces, al final son perfiles de personas con mucha energía, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, a las que de verdad no trataría como una parte salvo por el hecho de decir que destacan por ser aún más cracks. Y en muchísimas. Nombraría a Ede, nombraría a Eva Macbeth, nombraría a María la Flor, nombraría a Yoli Safi... Ay, no, Buitrago, pero también es con las personas con las que más me estoy juntando aquí. Creo que por de verdad maravillarme por su trabajo y querer aprender un montón de ellas, ¿no? Y por último, nada, os voy a invitar a mi concierto, que es el día 26 de diciembre, en el Joaquín Roncal, en Zaragoza, a las 7 y media. Es jueves. Es genial, porque está entre Navidad y Nocheviejas, como esos días que tienes ahí, que estás con ánimo festivo. Ve a descubrir cosas. Es un formato muy íntimo porque va a ser piano y voz, pero es una cosa en la que de verdad he preparado con muchísimo cariño y con bastante tiempo detrás. Va a haber bastantes sorpresas. Eva Macbeth viene invitada, que es un artista también espectacular. Y yo creo que eso, que lo que desde luego va a ser es un concierto único. Es el que inicia toda esta carrera y que le pone un poco como la lazada a todo el tiempo que he pasado ahí, en ese piano. Entonces, no sé, os invito, de verdad me apetece mucho veros. Abrazaré a todo el mundo que tenga. Muchos besos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.